Estamos cerrando el mes de agosto y nosotros queremos a través de este video rendir un homenaje a la memoria del ingeniero Jorge Vélez Ocampo, un gran amigo de esta casa productora, lamentablemente falleció el 18 de agosto y esta noticia nos conmovió y nos causó consternación. Nosotros queremos agradecerle por el legado que nos deja y por el trabajo que él realizó en pro del sector agropecuario. El ingeniero Jorge Vélez Ocampo era propietario de Microagro, una empresa amiga también de nosotros, y bueno, estamos seguros que su legado y su ejemplo continuará a través de Mariela, su hija y todas las personas que trabajan en esta empresa. Gracias ingeniero por todo lo que dejó, elevamos una oración al cielo para que pueda estar tranquilo y con la seguridad de que todo el trabajo no ha sido en vano. 25 años de trabajo de la empresa Microagro. Nosotros los dejamos con este video en memoria de este gran señor. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Estamos muy agradecidos que realmente estos 25 años son gracias a ellos, a todo ese acompañamiento que nos han hecho, a la fe que han tenido en nosotros y que de esa misma forma lo vamos a seguir haciendo. Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, mi alma gine, quiero que seas feliz, que te vayas bien y cuando te toques a ti. Espero verte aquí, espero verte aquí, yo te extrañaré.